¡Jode mi universo! Sí, sí, sí. Lo vi que el paquete que estaban dando ayer incluía todos los pléceres. Estaba chingón. ¿Qué onda? ¿Lo sacó? No, nos dejó jugando. Me di... Alguien se conectó. ¡Ay, carajo! Alguien se conectó con mi perfil en la otra hinche consola. ¿Cómo está eso? Lo único que puede hacer eso es ese méndigo idiota. Ese cabrón de ahí. ¡Carajo! ¡Maldito universo! ¡Que conspira en mi contra! ¡Maldita sea! De las mil y un maldiciones. ¿Quién no borró su perfil para que no hagan... Yo aquí tengo tu perfil y también puedo conectar, pero nunca pasa eso. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Es que le tiene puesto inicio automático, güey. Acuérdate que tu perfil lo tengo aquí por ser paquete familiar. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Pero el Edgar no le ha movido la opción de inicio automático. En vez de que inicie su cuenta, inicia desde el Z, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde lo pongo eso tú, güeyes? Fíjate que esa me decía el DB ayer. Justo eso. ¿De qué? En opción de inicio automático. De perfil se lo activas y cada vez que prendes la consola se activa. Pues ya, ya me ubiqué y ya sé dónde está eso. Gracias, gracias. Pero el Edgar no lo ha movido. Agotealo. Lo que pasa es que tiene la consola que le presté. Y esa pinche consola está diseñada para abrir mi pinche perfil y de seguro la prendió el bestia. ¡Ay, güey! ¡No mames! Bueno, te digo que las plagas, güey. ¡Las plagas, maldita sea! Oye, que en el Battlefield 4 para la nueva generación, que de 64 jugadores. ¡No mames! Es decir, si es así, juega. Sí, güey, pero solamente para... No, que están buscando hacerlo de 70, güey. Porque de 64 se quedan güeyes. Es que quieren hacerlo el escuadrón de 5 ya. Y ya en 5 quedan unos como 3 güeyes sueltos y varios güeyes sueltos. Y quieren hacerlo ya de 70 para que queden 6. Y este... O 7. ¡No! Quedan 7 escuadrones de cada equipo. 35 de un lado y 35 del otro, güey. Ah, bueno. Se oye mucho, pero no está todo. Eran 6 de 5. 6 de 5 está bien, fíjese. Está bien, está bien. Yo hace rato metí una pelea con dos cabrones. Y los maté a 3. Se metió un tercero y se puso bueno. Imagínate si hubiera yo un compañero ahí. Sí, güey. Pues ya, no espero con ansias el... Bate que el... 4. Ya le dije al... 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 That's Hunter que ahorre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pide esperas a LoLmo. Oye, pero... Va a ser para el X360, ¿no? El de el 360 va a ser igual al Battlefield 3, güey. Nomás todo nuevo, pues. Mapas nuevos, pero la jugabilidad es la misma. La diferencia es ya en el One. Esa va a ser la diferencia. Mapas más grandes, más jugadores. Ahora sí, mapas grandes como los de PC. Va un Naked Zero. Quiero hacer pinches headshots con el sniper. Y me siento claustrofóbico. Porque casi todos son como 500 o 600 metros, güey. No están muy largos los... Carajo, entonces, en qué estúpida misión estamos. A ver... Ah... Personas desaparecidas. ¿Qué pasa con el papá, no? No va a haber niebla de guerra, güey. Esa está chido. Luminosidad. A ver... Ya sabemos qué hay que hacer. Al papá, ¿no? Ase que asesina. Nadie así, güey. Nadie de 64. ¿Cuántos aviones pueden jugar, güey? Ah, pinches aviones me hacen renegar. Están pinches bien bobos, güey. Sí, güey. Pues, con que pongan... En PC es el doble, güey. Son como... Tres o cuatro aviones, sí. Dependiendo el mapa. Son cuatro de cada lado, pues. Cuatro cosas que vuelen. Ah, soy un pro. Vaya nomás que super atajo me aventé. Y el le ve por la escalerita. Ya hicimos la de personas desaparecidas, ¿no? Me dio puntos, güey. Sí, sí, sí. Pues te va a dar puntos, güey. Pues no se alcanzó a guardar. Ay, pues... Andas mal. Como que no te dan puntos, güey. Y luego, ¿por qué no subes el nivel? A ver, pues. Pongan atención. Entonces, ya vimos esa misión, ¿no? Ahora... Tenemos dos en Middle of Nowhere. Uno en el Ruscomón del Este y uno en el del Oeste. Yo diría... Que hagamos... Ok, miren. Ahorita estamos... El nuevo malo y villano de aquí es el Chrome, ¿no? Entonces, hay una zona que se llama... En las misiones pueden ver que se llama el Valle de Chrome. Me imagino que, pues, al llamarse el Valle de Chrome, es que este fulano Chrome se había apoderado de todo eso. Hay tres misiones ahí que podemos ir haciendo. Conforme vayamos... Ya cuando vayamos ahí, me imagino que saldría mejor... Ah, ¿cuál? Hacer la misión esta que nos mandó a hacer Elena, la sheriff de aquí. No, primero esta. Ha de ser otra secundaria. Yo creo que ha de ser rápida. Dicen... Este nos lo encargó Marcus. ¿Se acuerdan quién es Marcus? El que vende las armas, ¿no? ¿Se acuerdan? No, la verdad no. Cuando recién llegamos al pueblo de New Haven, que estábamos explorando, fuimos a ver Elena Pierce, la que les digo que es la mandamás, la chica Scarface, y nos dieron una misión donde nos tocó ir a donde venden las armas. Y el que vende las armas, aquí está, miren. Ahorita va a salir aquí, por aquí. Todas las máquinas expendedoras de armas son de este güey, ¿se acuerdan? ¡Ah, excelente! ¡Ah, ya! ¡Ese es este güey, ¿no? Ajá. Vengan acá, cabrones. ¡Ay, cabrones! Luego no le entienden nada de la historia, tanto que me esfuerzan que entiendan y ustedes nada más no. Este de aquí se llama Marcus, recuerden. ¿Cómo no se les olvidan las cosas, cabajo? Este es Marcus. Todas las máquinas vende armas son de este güey. ¿Vamos bien? Entonces, él nos dice que los bandidos no le están comprando ya igual de armas y quiere que vayamos a averiguar por qué quién les está proviendo de armas, porque le afecta a su negocio, obviamente, como vendedor de armas. Entonces, dice que vayamos a averiguar quién carajos les está dando armas a los bandidos. Entonces. Este güey está monopolizando, como quien le dice. Sí, pues quiere monopolizar para forrarse de lana. Tenemos que ir a Ruscomón West. Entonces, vamos a activar la teletransportación. A ver. Ruscomón West. Tenderpass. Teletransportación. Pues es que tu avatar, la sirena, pues está de muy buen vier, güey. Oye, güey. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿S2-1 o Play 4? Así la meta. Yo prefiero Play 4, güey. Lo más seguro es que...